Un hombre con barba y el pelo ligeramente enrispado, nos mira fijamente a los ojos. Es Alphonse Mujad, en un autorretrato pintado al óleo sobre una pequeña tabla. Observe su expresión, intensa y misteriosa al mismo tiempo. ¿Qué trataba de comunicar el artista al resaltar su penetrante mirada? Parece que Mujad mira de forma burlona al espectador. Quizás esté cuestionando a sí mismo de forma irónica. En cierto sentido, Mujad fue un precursor de la idea comunista de la función del arte. Y lo digo habiendo crecido bajo el régimen comunista. Mujad pensaba que el arte debía estar a disposición de la gente. Y creo que su expresión aquí refleja en parte ese espíritu. Cuando realizó este autorretrato en 1899, Alphonse Mujad tenía 39 años. Había nacido en 1860 en Iván Chiché, actual República Checa. Y tras un periodo de formación entre Viena y Múnich, en 1887 se trasladó a París. Donde alcanzaría la fama gracias a su estilo absolutamente original. En particular en el sector de la publicidad.